de la ciudad, porque el próximo lunes el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política, va a estar desarrollando una actividad en Concepción del Uruguay. Así que de eso vamos a hablar a continuación. La comunicación es con Daniel Mazzucha, que es uno de los coordinadores de la actividad que el INCAP va a desarrollar en Concepción del Uruguay. ¿Cómo te va Daniel? Gastón Nisaguirra te saluda. Buen día. ¿Cómo estás Gastón? Muy buenos días para todos en Radio Total. Bueno, contanos un poco los detalles de esta actividad que se va a realizar el próximo lunes 27, ¿no? Sí, correcto. Como bien anticipaste, será el próximo lunes 27 de mayo, a partir de las 18 horas, en la sala de teatro 1 de mayo, del rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, así frente a Plaza Ramírez de Baperón 24. Se va a desarrollar un seminario temático que organiza el Instituto Nacional de Capacitación Política, el INCAP, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. El seminario temático se va a tratar de municipio y gobierno local, es decir, se van a tratar todos, toda una temática que tiene que ver con una gestión de gobierno, obviamente la implementación de políticas públicas desde un municipio, una municipalidad, un gobierno local, son todas formas de dominar aquel organismo político que se encarga de toda la implementación de políticas públicas, en el ámbito, se podría decir, vecinal o local, que es donde la ciudadanía tiene más cercano para hacer aquellos pedidos o recibir todo lo que son las obras y los servicios de su ámbito territorial más próximo. Precisamente se va a acercar hasta nuestra ciudad el abogado Marcelo Pertica, que es del cuerpo docente del INCAP, y como te decía, se va a desarrollar el próximo lunes de 18 a 22 horas, tenemos previsto un seminario de 4 horas de duración, por supuesto va a haber un break intermedio, va a haber un panel de preguntas, va a ser una instancia bastante dinámica para que todos aquellos interesados en capacitarse políticamente, en este caso sobre municipio y gobierno local, tengan la posibilidad de acercarse. Algo importante de destacar Gastón es que hacer un instituto del Estado Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, es abierto a todo público. Incluso estamos invitando a dirigentes de las diferentes fuerzas políticas de Concepción del Uruguay para que se hagan presentes, porque nos interesa, además de la capacitación en sí misma, que hagan un panel de preguntas y que haya también, por qué no, un debate sobre temas que nos conciernen a todos, ¿verdad? Bien. Daniel, ¿hay que preinscribirse para esto? Bueno, nosotros abrimos una preinscripción a través de un correo electrónico, que es procedelu, arroba, gmail.com. Bien. Bueno, procedelu, cdlu es, lo deletreo para que quede, por ahí si lo quieren tomar nota, es c-e-d-e-l-u. Bien. Lo aclaro porque a veces hay diferentes formas, ¿no? El diminutivo cdlu. Y después hay un teléfono, que es el 03442 1554 1359, donde allí tienen la posibilidad de enviarnos sus datos. Básicamente nosotros pedimos nombre y apellido y un número de documento y un correo electrónico para la preinscripción, más allá de que ese mismo día va a haber un formulario de asistencia para lo que es el certificado. Algo importante de clara es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Y, bueno, estamos invitando también a diferentes instituciones, a colegios secundarios, a universidades, y a diferentes instituciones interesadas en este tema de la gestión local, ¿no? Bien. Será importante la preinscripción, sobre todo para la organización, pero también suele ocurrir que si alguien no se ha preinscrito y el próximo lunes quiere participar, no habrá problemas de hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, más allá de que abrimos la instancia de preinscripción, como vos decís, Gastón, para tener una idea aproximada de la concurrencia y poder ultimar todos los detalles que tienen que ver con la organización del lugar, de la sala Teatro Primero de Mayo, en este caso del Rectorado de la UNER, ese mismo día, nosotros, un rato antes de las 18, a eso de las 17.30, ya vamos a estar dispuestos allí y recibiendo a todos los concurrentes. Y todo lo que nos haya preinscrito, tiene la posibilidad de, no solo incibirse, sino de completar el formulario de asistencia para la confección del certificado, que también es importante destacarlo porque genera un antecedente, esto también le puede servir a los docentes y a todos los agentes involucrados con la educación aquí en nuestra ciudad y en la zona, para tenerlo como antecedente, si te decía, en su currículum. Claro. ¿Por qué? Bueno, obviamente se trata de necesidades de capacitación. Hace varios años que el INCAP no hacía ningún evento, ningún acto educativo, ninguna capacitación aquí en nuestra ciudad o en nuestra región incluso, y va a ser el regreso del INCAP a nuestra ciudad y que viene para quedarse. Nosotros hemos hecho, junto con un grupo de jóvenes aquí de la ciudad, las gestiones pertinentes ante el Ministerio del Interior, ante el INCAP Nacional, para traerlo aquí a Concepción del Uruguay. Nosotros tenemos la posibilidad, este año, de estar participando de la Escuela de Gobierno 2019, que dura todo un año, que se hace en Buenos Aires, que están concluyendo personas de todo el país, y allí, como estamos gustando la Escuela de Gobierno, tuvimos la posibilidad de gestionar, digamos, el INCAP para nuestra ciudad, ¿no es cierto? Bien, y que este programa pueda llegar. Bueno, Daniel, agradecerte la información y vamos a estar muy atentos, y ojalá que podamos el próximo lunes, cuando el INCAP esté por Concepción del Uruguay, tratar de tomar contacto con él y conocer un poco más los aspectos de los detalles que va a tener el cronograma de las actividades que se van a proponer el lunes a la tarde, ¿no? Perfecto, vamos a intentar que ustedes puedan dialogar también con el doctor Marcelo Fértica, así que de aquí al lunes vamos a ultimar más detalles y vamos a contarles a ustedes y a los diferentes medios de prensa de la ciudad, todos los pormenores de esta importante instancia de capacitación, y bueno, reitero la invitación a toda la ciudadanía que esté interesada en capacitarse políticamente, y por supuesto a los medios de comunicación, a ustedes ya los invito para estar presentes ese día. Muchas gracias, Gastón, y que tengan buenos días. Un abrazo grande y por ahí andaremos. Daniel Mazucha, integrante coordinador, en este caso, de la llegada del INCAP, del Instituto Nacional de Capacitación Política, a Concepción del Uruguay el lunes próximo. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-4232-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.